Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo con mis cosas de alienada oprimida, viendo como la distribuidora y productora Crunchyroll vuelve a estar en el punto de mira y de las críticas por emitir la versión censurada del anime Shumatsu no Harem. Madre mía, esto sí que es darle al público lo que quiere y lo demás son tonterías. Primero sacan una serie de anime, High Guardian Spice, sin apenas nada del género y llena de elementos progres que no le gustó a absolutamente nadie. Y luego te emiten una versión censurada de una serie de anime japonesa. Porque eso es lo que quiere todo verdadero fan del anime, que unos mojigatos de Estados Unidos le censuren el material audiovisual. Pues en esto estaba cuando me enteré de una noticia publicada el pasado 7 de enero en boundingintocomics.com que me ha hecho perder la fe en que este nuevo año 2022 vaya a ser distinto de los anteriores, al menos en algunas cositas que parece que van a tardar en desaparecer. Vamos a ver el titular. El diseñador de Valorant da marcha atrás después de usar el calificativo racial Filipinix en referencia al nuevo agente Neon. Filipinix? Vaya, me suena que he visto algo parecido a esto. Pero ahora como que lo tengo en la punta de la lengua pero no caigo. El caso es que para quien no lo conozca, Valorant es un videojuego gratuito multijugador de disparos en primera persona, desarrollado y publicado por Riot Games en el año 2019. Lo cierto es que este juego ha alcanzado muy buenas puntuaciones y críticas por su jugabilidad y su estética, siendo además una joyita bastante sorprendente. Ahora que están hechas las presentaciones y sentadas las bases de lo que vamos a hablar, ya puedo decir la frase que todos estáis esperando. Adelante con la intro Y por si no lo sabíais, me han baneado de Twitter Así que podéis seguirme en mi cuenta de Instagram O en mi canal oficial de Telegram Además de que ya está disponible el grupo de Discord Así que únete para enterarte de cada vez que suba un vídeo Tenéis todos los enlaces en la descripción Y ahora sí, vamos al tema Un diseñador de Valorant ha retrocedido en su uso del calificativo racial filipinix En referencia al operador más nuevo del juego, Neon Después de recibir una reacción generalizada de los jugadores Que no estaban impresionados con su intento de señalar una virtud Neon, un agente capaz de manejar la electricidad a su favor Se unirá a la lista de popular tirador de héroes Con la próxima actualización del episodio 4, Disrupción Cuyo lanzamiento está previsto para el 11 de enero Nacida en Manila, Riot Games ha enfatizado la herencia filipina de Neon de varias maneras Desde las decoraciones en su habitación hasta las declaraciones directas del personal del juego Su actriz de voz, Danile Velázquez, también es filipina Ay, el viejo error de siempre Vamos a ver Que me trates de vender al personaje de un videojuego de acción Por su país de nacimiento Es como si me trataras de vender a un filósofo por su color de pelo Estás despillando el foco de lo importante para centrarlo en una tremenda tontería Y esto no es algo que diga por decir Por lo que conozco del personaje hasta el momento Me interesa más ahondar en eso de que puede manejar la electricidad Rollo electro que en su nacionalidad Pero no, con el identitarismo que ahora impera Poder lanzar rayos es un poder insignificante Comparado con el poder de pertenecer a una minoría Sin embargo, tal vez apropiadamente para alguien rebosante de electricidad Su revelación provocó cierta controversia El discurso en torno a Neon comenzó cuando En un intento de mostrar su apoyo a la diversidad inclusiva del personaje La influencer y copropietaria de la organización de deportes electrónicos Seth Aaron Ashley Simon Tuiteó un breve perfil de Neon El nuevo agente filipinix de Valorant Con la voz de una filipina Diseñado por una filipina Una novedad en el juego Agregó, usando de manera hilarante Los términos de género predeterminados del idioma Para las personas filipinas La representación importa detrás de escena y públicamente Fijaos si la gente de Filipinas es importante Para los desarrolladores de Valorant Que quien le pone la voz al personaje en el juego También es de allí Y en vez de referirse a esta actriz de doblaje Por su nombre artístico Y darle relevancia Nada más La mencionan como Una filipina Y otros tres cuartos de lo mismo con el diseñador No se ha notado nada de ese doble racero, Valorant No se ha notado De verdad Que todo esto de Filipinix Me está trayendo recuerdos de algo Pero no caigo ahora mismo en qué Joder, qué rabia En fin Veamos cómo encaja en el idioma del personaje El término que se ha sacado de la manga Esta desarrolladora Para hacer referencia a él Una versión más estandarizada del tagalo El idioma filipino se compone principalmente De palabras neutrales al género Y el término de identificación filipino Es uno de ellos Filipino puede significar tanto un nombre como personas de Filipinas en general Mientras que Filipinas se usa exclusivamente para mujeres y niñas Como se señaló en un informe reciente del medio de comunicación filipino The Philippine Star Que preguntaba dejando de lado los pronombres neutros en cuanto al género ¿El idioma filipino es tan inclusivo? El escritor Soab Lariosa señaló que el debate filipino barra pinksi fue provocado por la diáspora filipina Filipinos que viven fuera de Filipinas Vaya pues parece que no encaja demasiado bien pues como nos explica este escritor el debate por los nuevos términos para referirse a la gente de Filipinas viene por los filipinos que salen del país a vivir a otros lugares y absorben cultura foránea Vamos que es algo que va contra la cultura lingüística intrínseca a Filipinas Un momento cultura foránea un país exótico retorcer el lenguaje Ah si ya me acuerdo ya sé de donde he visto yo esto antes Oh dios mío me está viniendo todo de golpe Si tanto amas la cultura latina Disney porque destroza su lenguaje Que tienes en contra de la palabra latinos Que es la que se usa en el idioma de latinoamérica es decir el español Es que crees que es un término muy primitivo y consideras que estaría mejor si pasase por las manos de unos estadounidenses blancos como vosotros Bravo por ese colonialismo Disney que no falte Es que aun si no la consideráis lo suficientemente inclusiva por estar en masculino Como bien dice este comentario no se trata del masculino masculino sino de un masculino neutro Que aunque se escribe igual por definición y gramática engloba a los dos sexos A esos y a los 30.000 que los progres insisten en que también existen Es que es lo mismo se está repitiendo todo otra vez aquí como si esto fuese el día de la marmota Si creéis que exagero volved a ver el vídeo cambiando Latinx por Filipinix y Disney por Valorant Y el argumento sirve exactamente igual para este caso De hecho eso es algo que hasta el propio artículo reconoce Este intento de crear un término neutral en cuanto al género para los filipinos es similar al intento de impulsar Latinx Que reemplaza la oa de género de la palabra y la reemplaza con una x indefinida Como uno de esos términos para personas hispanas Latinx ha sido rechazado en gran medida por los hispanos y latinoamericanos Y muchos lo consideran una corrupción de su idioma hecha para que los angloparlantes progresistas se sientan más cómodos De verdad que yo me pregunto de donde pueden venir la idea de que estas mamarrachadas con el lenguaje pueden servir para algo mínimamente útil Que mecanismos puede haber en la mente de un progre para pensar que le pueden estar haciendo justicia a un país refiriéndose a él con el lenguaje inclusivo Pues tal vez pueda arrojar un poco de luz sobre esta cuestión un colaborador excepcional y magnífico que de vez en cuando visita este canal Veamos que tiene para decirnos un señor de Logroño La izquierda posmarxista de las universidades americanas dice estar muy concienciada en reparar deudas históricas Al punto de que han llegado a eliminar estatuas de Colón para erradicar todo pasado colonial Pero ¿realmente es así? Filipinas como país nace de la fusión de España con nativos asiáticos Porque antes de eso no había una unidad política, lingüística o cultural Por el contrario, había sultanatos como el de la Nao, rajanatos como el de Namayán e incluso tribus ignotas Del mismo modo que no podemos entender Estados Unidos sin los ingleses, México sin los españoles O España sin los romanos Los filipinos son asiáticos con un toque latino de su herencia española Que se ven los apellidos, los nombres de los municipios, la gastronomía, la arquitectura y más Hasta el nombre del país es español Filipinas es por el rey Felipe II Sin embargo, cuando los americanos entraron en Filipinas Prohibieron la constitución redactada por el filipino Emilio Aguinaldo Erradicaron las costumbres, prohibieron el uso del idioma español Torturaron a varios inocentes que se resistieron Y mataron a un millón de personas Tanto independentistas filipinos como los que querían volver a unirse a España En definitiva, aplicaron el colonialismo Ahora, los progresistas americanos quieren aplicar el colonialismo una vez más Pero por otra vía, quieren sustituir la moral filipina por la suya, la woke Quieren imponerles la inclusividad y quieren decirles cómo tienen que hablar En lenguaje inclusivo Lo cual sigue siendo supremacista, condescendiente y racista Se han convertido en lo que dicen combatir Vaya, ahora se entienden mejor muchas cosas Los progres se obsesionan tanto con aquello que dicen combatir Que lo acaban absorbiendo sin darse la más mínima cuenta Pero eso sí, ten por seguro que no dudará en restregarte su superioridad moral A cada oportunidad que encuentre Después de recibir una ola significativa de reacciones airadas por su uso del término Simon inicialmente explicó que usó Philippines porque un diseñador detrás de la gente Se refirió al personaje como tal Se trata de ser respetuoso El diseñador en cuestión Ryan Cousart, el mismo filipino Anunció la identidad filipinix de Nian el 5 de enero Y afirmó en un tuit ahora eliminado que estaba agradecido de haber tenido la oportunidad De ser parte de la creación de nuestro primer agente filipinix Desde entonces, Cousart ha vuelto a publicar su tuit con el uso adecuado del filipino Y es que esto demuestra lo que decía antes Zap Lariosa, el escritor filipino Al que hacía referencia el artículo Quien ha visto la necesidad de usar el término filipinix ha sido un filipino, sí Pero no uno que reside en Filipinas y vive entroncado en esa cultura Sino uno que reside en California Y ha absorbido las dinámicas woke imperantes en industrias como la de los videojuegos No obstante, esto es lo que hace la gran diferencia respecto al caso de Latinix Cuando la persona encargada de la maniobra a la que le salió el tiro por la culata Vio lo que había sucedido Se disculpó con su público por generar unos sentimientos contrarios a los buscados En los tiempos que corren, ese gesto se merece un gran pulgar hacia arriba Porque indica que estás escuchando al público Algo que demasiados desarrolladores de cultura progre se niegan a hacer Curiosamente, los propios Riot Games no han usado el término durante su publicación de noticias Sobre el resumen del mes de la historia filipino-estadounidense Pero habían usado el resumen del mes de la herencia latínx Además, en el anuncio Tidre de Neon Las únicas palabras filipinas utilizadas fueron Maramín Salamán Que se traduce como muchas gracias Eso sucede porque la gente que hace estas jugadas No está verdaderamente interesada en la cultura minoritaria que dicen defender Tan solo la usan como escaparate para su virtuosismo Lo cual es más insultante para esas otras nacionalidades que tratarlos de tú a tú Pues supone que en vez de tratarlos como iguales Los tratan como a mascotas de las que presumes lo bien que las cuidas Vamos a ver ahora unos cuantos tweets que pusieron algunos usuarios de la red del pajarito Sobre esta absurda polémica A pesar de su aclaración sobre el origen del término Simon pronto se encontró recibiendo un rechazo masivo en contra de su uso La representación importa Dicen mientras nos imponen una palabra que los occidentales inventaron Tuiteo arroba curuedrosstuff Ufa, eso ha tenido que doler Pero por muy descarado que pueda sonar este tweet No le falta certeza Si dices defender y querer representar una cultura En este caso la filipina ¿Por qué hacerlo a través de elementos externos a esta? Cuando en tu defensa de una cultura Sus elementos propios son de hecho aspectos marginales dentro de esta Deberías tomártelo como una señal De que estás haciendo las cosas horriblemente mal Arrobaetutaho fue uno de los pocos que intentó informar a Simon sobre su paso en falso Tenga en cuenta que filipinics solo se usa en los Estados Unidos por fil-ams Que no entendieron nuestro propio idioma Y los filipinos lo ven con disgusto real en filipinas Escribieron Solo te hago saber que es posible que solo quieras usarlo con los fil-ams Por aclarar fil-ams son filipinos americanos Mejor explicado imposible Además, las reacciones a este tipo de comentarios constructivos Demuestran quienes realmente están intentando tener en cuenta a los filipinos Y quienes los usan como altavoz de su matraca woke Eso sí, no todo el mundo ha conseguido ser tan diplomático como aquí el amigo Arrobacheckmatext se ofendió con los motivos de Ashley Simon para ser respetuosa y afirmó Sin embargo, usas filipinics, un término odiado por la comunidad Deje de tomar crédito por la representación No existe filipinics, no debería existir Tuiteo arroba Rowan John El tágalo y otros dialectos filipinos tienen palabras y pronombres neutrales al género Tranquilos amigos, tranquilos No intentéis matar lo que ya está muerto O mejor dicho, lo que nació muerto Porque si alguien creía que esto de Filipinics tenía algún recorrido Es que vive demasiado en su mundo imaginario de Social Justice Warrior Ni siquiera todo el poder de Disney consiguió hacer funcionar aquello de Latinx Como para esperar algo diferente aquí Vamos a ver ahora el tuit más importante de todos Y el que, como os dije, hace la gran diferencia con el caso de Latinx de Disney Sinceramente, me cuesta mucho imaginarme unas palabras mínimamente parecidas Saliendo con humildad de la boca de uno de los representantes de la compañía del ratón A quienes parece haberles podido el orgullo Cada vez que meten la pata en estos temas Porque, os recuerdo, que lo de Disney con este tema no se reduce solo a hablar Intentando lanzar el eslogan Latinx Sino, también, haber intentado usurpar la festividad del Día de los Muertos a México Y haberla intentado convertir en una marca comercial propia Con dos cojones Podéis verlo todo mejor en este vídeo que os dejo por aquí Pero vamos a ver ahora las disculpas que dejó esta diseñadora en su tuit Y que nos resume el artículo Al publicar una declaración más larga como un par de imágenes Simon explicó a los jugadores Cuando publiqué el tuit de Neon original Usé el término del tuit del diseñador Y estaba tratando de ser respetuoso al redactar Es decir, uso de filipino y filipina en mi tuit como bueno Aunque más tarde vio explicaciones en el hilo de filipino Y pinoy que se usan en su lugar para un uso adecuado Le agradecí a la persona por informarme Y le dije que aprendí algo nuevo y lo aprecié Después, seguí adelante y también hablé en privado con amigos filipinos para aprender más Continuó Y eliminé el tuit y le di RT al diseñador para obtener la forma correcta Absolutamente debería haber redactado el tuit de manera diferente Y podría haber manejado mejor la situación Pero quería decir que mis intenciones nunca fueron maliciosas Y no tengo problema en admitir cuando me equivoco y disculparme sinceramente Pues mira tú por dónde Este texto creo que demuestra lo que nos contaba antes un señor de Logroño Pues esta reflexión humilde y sincera Tiene más que ver con el carácter noble de los españoles Que pasaron por Filipinas hace siglos Que con la actitud altiva y chulesca de los woke norteamericanos Y es que el problema no es tanto la palabra en sí Es la actitud que hay detrás Filipinix, latinix Si vas a venir con un elemento cultural que nadie te ha pedido Y que vas a tratar de sobreponer a una representación cultural fidedigna Un concepto woke ajeno a ella Si vas a tratar de contentar más al público gringo Para que se sienta mejor con respecto a una cultura ajena Que a los amantes de esa propia cultura La respuesta siempre será la misma Y gracias a Dios porque así sea Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas No olvides seguirme en mis redes sociales O si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar Un besito, chao Chau 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 Gracias.